Si quieres cumbia Sígueme, sígueme Si quieres cumbia ¡Quiente! Lloro por quererte Por amarte, por desearte Lloro por quererte Por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Si quieres cumbia Sígueme, sígueme Si quieres cumbia ¡GIGANTES! 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 Lloro por quererte Por amarte, por desearte Lloro por quererte Por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, mi vida, nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito